También la policía acá en nuestra localidad. En primer lugar, agradecemos a Dios. Primero, porque Él es el que nos da la oportunidad de aprender nuevas experiencias, nuevas cosas, ¿verdad?, que es para el bien, el ser humano. Yo solo agradezco al señor alcalde, a la Comisión de Transporte, a ustedes, esa gran charla que nos vinieron a dar. Yo creo que es muy importante con nosotros. Lamentablemente, el ser humano, pues, aunque se les dice, siempre está a la desobediencia. La ley se hizo para los desobedientes, ¿verdad? Y, pues, esperemos en Dios, ¿verdad?, de que esta plática sea que nos quede y que los pongamos en práctica. Vaya, todos los compañeros que están presentes, agradecemos sinceramente a ustedes esa gran plática. Que Dios los bendiga y los acompañe en retorno a sus hogares también. Muchas gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.